¿Qué es lo que te gusta de la novela? Que me rodeaba mi universidad, que es el barrio bogotano de La Candelaria. Y allí empecé, en mis caminatas solitarias, empecé a desarrollar una especie de ruta bastante macabra, ahora que la veo con la distancia, pero que en esa época era para mí una manera de escapar de la facultad de Derecho y de vivir mis intenciones de ser escritor. Y esa caminata tenía que ver mucho con los hechos violentos de la historia colombiana. Entonces yo caminaba del lugar donde mataron a Gaitán, a Jorge Eliezer Gaitán en el 48, al lugar donde mataron a Rafael Uribe Uribe en el 14, hay cuatro cuadras entre los dos, y de ahí iba el lugar donde casi matan a Simón Bolívar, pero él escapó. Y de ahí iba el lugar donde José Asunción Silva, el gran poeta, se pegó un tiro en el corazón. De manera que ese era mi Bogotá. Estos sitios se convirtieron en fetiches históricos para mí. Y bueno, dos de esos crímenes son el centro de esta novela nueva, La forma de las ruinas. Puedo entender el impulso de este personaje, Carlos Carballo, que un día rompe a puñetazos la vitrina donde se guarda el vestido, el traje que llevaba Gaitán cuando lo asesinaron, y trata de robar el vestido. Pero también puedo entender, eso ocurre dentro de mi ficción, pero también puedo entender que en el monumento a una figura importante de la política mexicana haya habido durante muchos años su mano expuesta ahí para que todo el mundo la viera como una reliquia del pasado. Sí, soy muy comprensivo con estos excesos, porque yo creo que con las figuras que han moldeado nuestra vida política, hay algunas personas, no todas, pero hay algunas personas que sienten emociones muy parecidas a las emociones de la religión. Y muchas veces he pensado que si se hubiera montado una religión alrededor de Kennedy, por ejemplo, hoy se conseguirían pedazos del abrigo de Jackie Kennedy que quedó manchado en sangre. Y una religión alrededor de la figura de Jorge Eliezer Gaitán, que fue realmente un gran líder popular, muy querido por mucha gente, pues también perseguiría esos pequeños o grandes fetiches. Hay anécdotas que cuentan que el día que mataron a Gaitán, sus seguidores se acercaron al lugar donde todavía estaba el cuerpo ahí para mojar papeles o telas o pañuelos en su sangre fresca todavía. Esto es un testimonio del papel que él tenía en la política colombiana, que era mucho más que un simple líder ideológico. Yo soy bastante futbolero, así que la iglesia maradoniana, con lo extremo que me parece eso, y con lo mal que me cae el personaje, a pesar de la admiración profunda que le tengo, es algo que puedo entender perfectamente también. Es mucha la felicidad que nos dio. Este se acercaba más a la idea de santidad, Andrés Escobar. Era un gran jugador, pero además era una cosa que yo, mientras mayor me hago, cada vez aprecio más, que es la caballerosidad en la cancha. Andrés Escobar era un caballero. Es una desgracia, ha sido una desgracia para el fútbol colombiano. Y yo creo que para todos los deportes lo que le pasó, aunque lo que esté diciendo en este momento yo sea un gran lugar común, pero así lo sentimos todavía. Yo creo que hay un momento consciente, pero ocurrió mucho después de eso. Cuando yo era apenas un estudiante de derecho que ya había decidido desertar y que había descubierto y tenía todavía el descubrimiento fresco, que lo que le interesaba era escribir novelas, no pensaba todavía en cuáles serían mis temas, ni mis escenarios, ni mucho menos estas obsesiones que he desarrollado con el tiempo. La decisión en esta novela de convertir todo ese material autobiográfico, toda mi experiencia vital alrededor de los crímenes importantes que han marcado la historia colombiana en el siglo XX, fue muy posterior y tiene más que ver con dos cosas importantes que me ocurrieron a mí en el año 2005, que fue cuando propiamente comenzó esta novela a existir. Una de ellas fue el haber conocido a un médico que sabía de mi interés por los crímenes de Jorge Leser Gaitán, el gran líder liberal en el 48, y de Uribe Uribe, otro gran líder liberal en el 14. Este hombre me invitó un día a su casa y me dijo, tengo algo que mostrarte. Y ahí fue cuando me sacó de un armario, de un armario terriblemente ordinario por lo demás, y sacó un frasco lleno de formol, y dentro del formol una vértebra de Jorge Leser Gaitán, y luego sacó un pedazo de hueso. ¿Y saliste corriendo? Si no hubiera sido tan loco como soy, hubiera salido corriendo, sí. Pero no, más bien me causó curiosidad, y preguntó si podía sacarla y tenerla en mi armario, y me dijo que no. Eso por un lado. Y una parte del cráneo de Uribe Uribe, a quien mataron a golpes de achuela en la cabeza. Entonces yo tuve estas dos cosas en mis manos, y a lo largo de un par de meses volví a su casa con mucha frecuencia para volverlas a tocar. Esta curiosidad, esta fortuna rara, coincidió en el tiempo con el nacimiento de mis hijas. Fue un nacimiento difícil que nos obligó a pasar mucho tiempo en la clínica, con las niñas en las incubadoras. Y entonces yo me vi en esta situación tan rara de tener en mis manos los restos muertos de dos personas que habían sido violentamente asesinadas en Colombia, y luego llegar a la clínica y alzar en las mismas manos a mis hijas. Entonces, claro, lo que sucedió fue que en algún momento yo me di cuenta de que en mis manos, con días de diferencia, estaban los restos de la violencia pasada colombiana y mis hijas recién llegadas a este país. Y yo creo que en ese momento se me ocurrió por primera vez la pregunta que luego le articuló la novela entera, que es, ¿qué relaciona entre las dos cosas? ¿De qué manera mis hijas van a heredar ese pasado violento? ¿De qué manera los hechos violentos del pasado cruzan los años y nos marcan a los que ni siquiera hemos compartido el mismo momento cronológico con este asesinato o con el otro? Yo creo que ahí comenzó esta novela a existir porque además me di cuenta de que si alguna vez escribía este libro, tenía que contarlo yo, desde mi nombre, desde mi biografía, y no inventar narradores ficticios, lo cual hubiera sido, por razones que para mí es difícil de explicar, una falta de respeto con la potencia de esas dos vivencias. Sobre todo en algunos países, desde luego en el mío, la urgencia del presente es tanta que no hay ni tiempo, ni espacio mental quizás, ni espacio emocional para lidiar con el pasado. Y eso es grave. Yo creo que eso es grave a varios niveles, pero desde luego uno de ellos es que sin cerrar ciertas heridas del pasado, sin llegar a buenos términos con las mentiras que nos han contado sobre hechos traumáticos de nuestro pasado, yo creo que muchas veces no podemos avanzar, ni como individuos, ni como sociedades. Entonces, ahí es cuando para mí se hacen urgentes las novelas, o las historias que contamos, ya sean novelas o reportajes o películas, pero creo que en particular los recursos de la imaginación, de la ficción literaria, hacen muy bien esto. Ir al pasado, iluminar esos momentos oscuros, encontrar un resquicio de verdad en momentos sobre los cuales nos han mentido tanto, y a partir de ahí entonces ayudarnos a seguir adelante. Es posible, aunque tú tienes eso mismo en Medellín y hay peregrinaciones, esto ya tiene más de 20 años, la muerte de Pablo Escobar, pero su figura tomó inmediatamente ese cariz de destino turístico, y tanto su zoológico como su tumba se han vuelto destinos turísticos en Colombia. Entonces, eso yo creo que también es parte de lo que estás diciendo. La relación rara que hay entre México y Colombia, que es la razón de que yo esté tan contento, que también la tiene Argentina, la razón de que yo esté tan contento de presentar el libro aquí, es que tenemos una relación de tensión y de pelea con nuestros pasados. En México, en Colombia, sabemos, intuimos, que sobre algunas cosas importantes no hemos recibido un relato verídico, sino que están los relatos de ciertos momentos traumáticos de nuestro pasado, están más bien rodeados de mentiras, de distorsiones, de verdades incompletas. Y si yo en mi novela hablo de Jorge Eliezer Gaitán, asesinado en el 48, pues aquí en México se puede hablar de Colosio, y si en la novela se habla de Rafael Uribe Uribe, asesinado en el 14, por una conspiración de muchos poderes, aquí se puede hablar de Madero o de Álvaro Obregón. Entonces tenemos esa relación, y esto por no entrar a hablar de, no sé, de las conspiraciones masivas tipo Tlatelolco o en España el 23 de febrero. Yo creo que todos los países tienen su depósito de secretos y de misterios y de mentiras. Yo creo en eso, es una de las razones por las que leo novelas, y yo creo que es una de las razones por las que escribo novelas. Yo creo que la escritura de ficción tiene esa capacidad de organizar un poco el caos de la experiencia para permitirnos una cierta comprensión, o por lo menos, no diría que tranquilizarnos, pero sí, yo creo que leer una buena novela es como despegar de la realidad inmediata, como salir del bosque para verlo desde arriba, ¿verdad? Y entonces tienes una idea más clara del lugar en donde estás inmersa. Y todo esto es porque la novela cuenta una historia. Esto es importante porque yo creo que entre las muchas cosas, por ejemplo, que están pasando hoy en La Habana, para continuar con todo lo que decías antes de estos años de violencia colombiana, ahora en La Habana está negociando el gobierno colombiano la paz con la guerrilla de las Farc. Yo creo que una de las muchas cosas que están sucediendo en La Habana es una negociación sobre el relato, sobre la historia, el cuento que pueda incluirnos a todos. Porque sobre lo ocurrido en los últimos 50 años en Colombia, hay un relato según el gobierno, hay un relato según la guerrilla, hay un relato según la extrema derecha, hay un relato según la iglesia, hay uno según la ciudadanía común y corriente. Yo creo que en esa pelea por el relato donde todos nos podamos reconocer más o menos, ahí la literatura juega un papel fundamental. Yo creo que la literatura es el vocero de mucha gente que no tiene otra manera de hacerse oír. Es una especie de representante, en ese sentido, de una cierta visión que puede ser la de los ciudadanos comunes y corrientes. Yo creo que la ficción es capaz de ir a lugares a los que el periodismo y la historia no pueden ir y eso es lo que vale la pena hacer en las novelas. Es decir, el periodismo y la historia hacen muchas cosas mejor que la novela, pero la novela hace algunas cosas que el mejor periodismo, la mejor historiografía, no pueden hacer. Porque la novela nos habla de lo que ocurre a nivel emocional, a nivel moral de lo que ocurre en el alma de los personajes de una manera que solo le está permitida a la escritura imaginativa, a la ficción, a la imaginación literaria. Y eso es lo que yo he tratado de hacer con la forma de las ruinas. No contar lo que ya podemos encontrar en los manuales de historia, sino hablar del lado invisible de estos asesinatos, la manera como los asesinatos, los crímenes, la historia de conspiraciones, que es la historia colombiana del siglo XX, moldea también nuestras vidas interiores, nuestro lado invisible, secreto, íntimo, y moldea nuestra manera de comportarnos como hijos, o como padres, o como pareja. Y eso para mí es lo que vale la pena que la literatura haga, no reproducir lo que ya también hace el mejor periodismo. Vargas Llosa ha sido muy importante para mí siempre, pero yo casi que te diría que ha sido más importante por un cierto modelo de escritor, el escritor obsesivo, disciplinado, que monta toda la vida alrededor de la creación literaria y elimina todo lo que estorbe. Más por eso que por sus novelas, que admiro y he leído y admirado desde que tenía 15 años o 20 años. Pero sabes que también en esta novela han sido muy importantes para mí otros modelos de otras tradiciones. Los demonios de Dostoyevsky, es una novela que leí y releí mientras estaba escribiendo esta de manera muy obsesiva. También las novelas de mi admirado Conrad. Bueno, La Casa Rusia es una novela fantástica, claro. Pero sí, yo creo que esta novela es una mezcla de muchas tradiciones. Por ahí en alguna parte están las novelas de Don De Lilo o de Philip Roth, que son escritores que siempre han sido importantes para mí. Entonces sí, hay mucho de eso, pero estoy de acuerdo contigo en que hay mucho de Vargas Llosa también. Bueno, por la novela, por varios, sí, yo soy un convencido, no solo de que sería deseable que nuestras sociedades devolvieran la novela al lugar central que ocupó en nuestra conciencia, en nuestra cultura, en nuestra manera de entender el mundo hace unos años, sino que es verdad, también soy un novelista que trata de traer las formas de la gran novela del XIX a tratamientos actuales y ponerlas al servicio de una visión moderna, espero, y en todo caso contemporánea, de mi país y de las preocupaciones que tengo. Y en ese sentido, pues, mis modelos, los escritores a los que vuelvo para montar mis propias novelas son gente como Dostoyevsky, como Conrad, y al mismo tiempo como Vargas Llosa, como la alemán Sebald, como Philip Roth o Don Delilo, sí me parece detectar en esta novela ciertas afinidades, en particular con Conversación en la Catedral, y pues nada me honraría más que mencionar mi libro y Conversación en la Catedral en la misma frase. Pero, como decía antes, creo todavía, además, en una cierta idea de la novela comprometida, que es una especie de anacronismo brutal, no creo en el compromiso, en la obligación del compromiso político de un escritor, pero sí creo en la novela comprometida, la novela que se preocupa por enfrentarse a grandes temas, a temas complejos, de importancia colectiva, digamos, y esa importancia colectiva está reflejada en nuestros destinos individuales de pequeñas personas, pero el gran marco es algo que me interesa, ese gran elefante, que es nuestra vida histórica y nuestra vida social, es algo que me interesa capturar en mis libros. No creo en las obligaciones del escritor, pero sí creo en la recuperación de un lugar social para el escritor, sí creo que la novela que a mí más me interesa escribir, las novelas que me interesa leer, son novelas que reflejan en nuestros destinos individuales un gran momento colectivo, y me gustan esas novelas que se enfrentan a grandes ideas y a momentos que trascienden por mucho las preocupaciones individuales. Entonces, creo que además la novela como género es el mejor invento que hemos hecho los seres humanos para hablar de eso, de cómo la historia, la gran historia, ese mundo que llamamos la vida pública, la vida política, se entromete en nuestros pequeños destinos individuales y los modifica. Creo que la novela está especialmente bien dotada para hablar de lo que sucede allí, en ese cruce de caminos en el que el mundo público se choca con nuestros pequeños destinos privados y los modifica. Es muy posible que sea así, aunque yo creo que hay muchos escritores que narrando mundos íntimos y muy pequeños en los que las puertas y las ventanas están completamente cerradas han hecho grandes comentarios sobre ese mundo que hay allá afuera, pero desgraciadamente muchas veces ocurre lo contrario. Muchas veces el solipsismo y esa miopía han hecho que muchos lectores emigren hacia otras formas de contar historias. No, porque además en el medio hubo una novela corta Las Reputaciones que era un intento por romper con el ruido de las cosas al caer de la manera más radical posible, que es lo que yo siempre he querido hacer con cada uno de mis libros, rebelarme contra el libro anterior. El ruido de las cosas al caer era una rebeldía, un rompimiento contra la historia secreta de Costaguana y Las Reputaciones lo fue contra el ruido de las cosas al caer. Una novela en tercera persona muy, muy corta, muy privada, muy íntima y ahora La Forma de las Ruinas es ya un carpetazo a las reputaciones y he tratado de hacer en esta novela todo lo contrario de lo que había hecho en Las Reputaciones. Una gran obra que mezcla géneros, que es autobiografía, pero también novela histórica, pero también novela policial, pero también novela filosófica. La juventud es ese momento en que de repente se abre el camino para que entendamos el mundo, pero no hemos comenzado a entenderlo. Y hay 10 años, 10 años que yo creo que van entre los 18 y los 28 años en que entendemos el mundo finalmente. Los 28 años son lo que Conrad llamaba la línea de sombra, el momento en que el joven verdaderamente se convierte en un adulto porque ha entendido algo del mundo que no entendía antes. Entonces, sí, yo estoy consciente de que en mi novela también hay una especie de novela de formación, de Bildungsroman sobre, entre otras cosas, el joven que fui yo creciendo en medio de las bombas y de los tiroteos de la guerra que Escobar le declaró al Estado colombiano. Pero fíjate que es un proceso que viene de ya hace bastantes años. Estos escritores que tú me estás mencionando, claro, Rodrigo Rey Rosa, Santiago Roncagliolo, pertenecen a generaciones que están apartadas, digamos, 10 o 15 años, pero forman parte de un mismo movimiento de madurez de estas generaciones nuestras. Yo puedo decir que, por ejemplo, el hecho de que García Márquez hubiera sido premio Nobel cuando yo todavía era un niño, eso marca la manera que tiene uno de leer y de crecer como escritor. Estás creciendo ya con clásicos vivos. No lo sé, yo creo que Roberto fue desde luego la figura más notable de su generación, pero no creo que haya marcado a todo el mundo por igual. Yo desde luego le tengo mucha admiración como lector. Creo que hizo por lo menos una obra maestra en el género del cuento, una obra maestra en el género de la novela corta y una obra maestra en el género de la novela larga y desordenada, que es un género que a mí me encanta. Pero yo creo que son las generaciones que vienen un poco después de nosotros los que más claramente están recibiendo la influencia de Bolaño. Hay dos fenómenos distintos. Por un lado están esos grandes abuelos, Borges, Rulfo, Onetti, sin los cuales no se entiende la literatura de la generación de García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes. Y por otro lado están esos que fueron como en una especie de autopista paralela al boom contemporáneos de esa generación de Vargas Llosa y García Márquez, pero que iban como por otro camino, por caminos rurales, digamos, en lugar de por el camino principal. Y hoy un poco los estamos descubriendo, llevamos unos 20 años descubriéndolos y ahí hay unas cosas maravillosas, por supuesto. Yo creo que la crítica tiene que recuperar su papel de 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 culturales. Hay George Steiner decía que los críticos, aquí estoy hablando más del crítico reseñista, que es un arte que a mí me encanta, que se ha perdido muchísimo. La reseña como obra de arte, como la escribía John Abdyke, como llegaba para el lector, exacto, y eso era lo que iba. George Steiner decía que los críticos son como esos esos pescaditos que van un poco por delante del tiburón y van diciendo aquí está, aquí viene, aquí viene la cosa. El buen crítico es esa voz de alerta de que aquí hay un libro o aquí donde todos ustedes creen que hay un libro no lo hay tanto. Pero también un buen crítico es una especie de guía de museo que te lleva de la mano por el libro y te hace notar cosas que tal vez solo no hubieras notado. En ese sentido la crítica es la buena crítica yo creo que pone al lector frente a un libro en la capacidad de leerlo como si lo releyera. Ya navegando por un territorio cuyos paisajes importantes le han señalado y entonces uno como lector disfrutando todo el tiempo de las sorpresas de la lectura puede encontrar esas cosas que ya le han señalado pero esto es cada vez menos frecuente esta capacidad para hacer una reseña con estas características ha desaparecido y eso es muy lamentable la crítica la mejor crítica hoy en Latinoamérica es un ejercicio de minorías académico o publicado en medios académicos y son muy pocas y minoritarias las revistas donde la reseña sigue siendo esa pequeña ese pequeño foro de maravillosa discusión literaria las hay hay en Latinoamérica esto pero cada vez menos y es una lástima no, yo no yo creo que en eso esas otras de las cosas en las que soy un anacronismo yo no tengo redes sociales nunca las he tenido no tengo Facebook no tengo Twitter de hecho creo que hay un lado con todo lo lo interesante puede ser y lo positivo y lo novedoso que ha sido que han sido sus progresos digitales yo creo que hay todo un lado de las redes sociales que me resulta profundamente antipático y que tiene que ver con con el anonimato con el matoneo sí y lo que decía Humberto Eco esto es muy lamentable y creo que además en nuestro mundo político nuestro debate político en el que cada vez más ciudadanos pueden participar porque las redes lo permiten cada vez se participa más de manera completamente idiota insultando por medio del insulto la diatriba tirar la piedra y esconder la mano y eso también ha llegado al nivel de nuestros políticos y el nivel del debate político en nuestros países está terriblemente empobrecido por por la pasión que sienten los políticos por Twitter yo maldigo el día en que los políticos descubrieron Twitter creo que eso le hizo mucho daño a nuestro debate político no lo sé yo creo que yo espero que el país tenga la sensatez de darle una oportunidad a este acuerdo cuyos negociadores de la parte del gobierno son alguna de la gente más seria más dedicada más responsable más cuidadosa que ha aparecido en el escenario político de mi país en muchos años lo que pasa es que hay una oposición que ha que representa a una buena parte de la población colombiana que no quiere un acuerdo en estos términos a veces por razones menos respetables que otras y también ha habido problemas de comunicación no se ha comunicado de la de la forma más adecuada cuáles han sido los logros del proceso de paz que reconocen los expertos de todo el mundo yo creo que yo confío en que el país tenga la cordura y la sensatez de darle una oportunidad a esto estoy leyendo un libro de Jordi Gracia un crítico literario de Barcelona uno de los mejores de su generación me parece en toda la lengua que se llama La conquista de la ironía y es un libro sobre Cervantes una especie de biografía de Cervantes pero es sobre todo un estudio del gran descubrimiento de Cervantes en Don Quijote que fue la ironía como manera de ver el mundo Cervantes inventó esa manera de ver el mundo en la que dos verdades opuestas son igualmente válidas son igualmente verdades y eso antes de Don Quijote no se podía y a partir de ahí entendimos toda una nueva manera de ver el mundo de estar en el mundo y eso es lo que llamamos novela Y eso es lo que ha supuesto